Ahora eres cristiano y la gente te dice fanático. Pues sí, te van a decir fanático, pues no te molestes. A mí me dicen fanática y ¿sabes qué? Yo le contesto. A fin de cuentas, casi todas las personas en el mundo son fanáticos. Fanáticos de equipos, de pelotas, fanáticos de actores, fanáticos de cantantes. Y no les da vergüenza que le digan fanático. Y a nosotros los cristianos nos va a dar vergüenza o nos va a dar coraje que nos digan fanático. Pues claro que no, somos fanáticos. Fanáticos del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que te perdona, del Dios que te restaura, del Dios que te ama, del Dios que te da vida eterna. En serio, ¿nos vamos a avergonzar de que nos digan fanáticos? No, somos fanáticos del creador, del dueño del mundo, del dueño del oro y de la plata, de Dios, el creador de tu vida. Bendiciones.